Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrevista de Interacto a estas 10 preguntas y hoy tenemos casa llena, tenemos más invitados y me da mucho gusto saludar a Elías Masri, quien es CEO y director general de allá en Motors Latinoamérica. ¿Cómo estás, Elías? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alonso? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y también tenemos a Isidoro Marí, quien es director de la marca Jack en México. ¿Cómo estás, Suri? La verdad es que yo no me hago diciéndote, Isidoro, entonces para mí, Suri, ¿cómo estás, Suri? Gracias, Alonso, muy bien. Con un gusto de estar aquí con ustedes. Ya bueno, muchas gracias. Y también nos acompaña Mariana Silva, quien es directora de comunicación y mercadotecnia de Jack en México. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de que me digas Mariana, Alonso. Claro, esos son los detalles. Esos son los detalles, como siempre. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación a platicar y sobre todo no nada más platicar de algo que nosotros tal vez ya sabemos, sino aceptar platicar de muchas de las preguntas que nos hicieron los seguidores, que bueno, es algunas mías, ¿no? Pero otras también de los seguidores que están interesados en la marca y que creo que quieren conocer muchos de ustedes, que ya tienen más de tres años en México. Digo, ya pasaron los tres años. Acaban de inaugurar o durante este tiempo inauguran algunas Jack's Stores, ¿no? Ya llegan a 35 Jack's Stores. ¿Cómo se sienten con eso? Uy, muy orgullosos. La verdad es que eso ha sido de lo más satisfactorio que uno puede caminar. Siempre lo mencionamos cuando vamos a una apertura. De verdad es una gran celebración porque implica llegar al lugar, implica puestos de trabajo, implica más gente involucrada con la marca y tener esos respaldos y esas inversiones atrás de nosotros es verdaderamente un privilegio. Muy padre. Oigan, y ya empezando como tal, ¿qué los motivó a traer Jack a México y no a otra marca de autos? O sea, ¿por qué decidieron traer Jack? Bueno, a ver, si quieres, inicio yo. Yo te diría que esto nace hace 15 años. No es un tema que nace con la marca. Y durante ese tiempo vivimos todas las experiencias de lo que es armar un producto, de diseñarlo para México, de lo que implica México para un automóvil. Es todo un reto este país para cualquier coche. Y nosotros definimos que para entrar en coches, para entrar en autobús, pasajeros, lo principal sería tomar el mercado. Principalmente iniciamos con SUVs, porque sentíamos y sabíamos que era el mercado con mayor crecimiento, con mayor evolución, con mayor transformación en el mundo y que México no era la excepción. Y por el otro lado, el mercado de jóvenes, tanto de jóvenes como su primer auto, como familias jóvenes, etcétera, que ya teníamos la experiencia que era un mercado que íbamos a ver crecer. Entonces, estar en esos dos mercados en crecimiento fue algo que llamó la atención. Y bueno, el factor era escoger esa marca y ese producto y la alianza correcta para que de alguna forma todo esto tenga una congruencia. Entonces, sí te diría que por supuesto hicimos todos los análisis, tenemos prácticamente relación de muchos años con proveedores y con autopartistas. Y de alguna manera, el tema de Jack se situó muy bien en nuestro perfil. Jack tiene esa misma visión, ha sido una empresa que aunque tiene ya más de 50 años, en los últimos años siempre se ubicó en esa contemporaneidad de los productos, con ese diseño, la conectividad que requieren los jóvenes. El SUV que era sin duda uno de los vehículos más importantes, líderes en varios segmentos, en varios países. Y eso fue, la verdad es que después de planear muchas cosas alrededor, lo que manda muchas veces es el vehículo. Y cuando hicimos todas las pruebas durante casi un par de años, Jack y todos sus productos fueron los que más se ajustaron a esta filosofía. Y de ahí nace ese lanzamiento, ¿no? Va, muy bien. Muchas gracias, Elías. Y cómo ha influenciado, ahora es un poco al revés, cómo ha influenciado Jack México a Jack Global. O sea, yo sé que hay algo ahí, pero quiero que nos platiquen cómo Jack México ha logrado incluso marcar una huella en Jack a nivel global. Creo que ahí puedo yo contestar. Jack, siendo una marca con presencia en 140 países, ese siempre fue uno de los retos más importantes. El cómo México se va a posicionar ante el mundo representando la marca Jack. Y desde que empezamos, suceden varias cosas que nos permiten a nosotros resaltar. Ahora, principalmente, y creo que uno de los orgullos que tenemos y que llevamos a todos lados es la imagen de las agencias con el nuevo logo fue algo que creamos aquí en México. Fue algo hecho en México, algo que diseñamos acorde a lo que creíamos en ese momento o creemos que era lo ideal para una agencia de vehículos. Y esa imagen que hoy ven en nuestras Jack stores, que ya son 35 a nivel nacional, es una imagen que se migró a todo el mundo, empezando por Latinoamérica y terminando en todos los países que hoy ya es Europa, Asia, América, inclusive África. Tenemos la misma imagen de agencia que se creó aquí en México. Es algo que ha migrado hacia el mundo. Y en otra de las cosas que creo que hemos logrado poner nuestra huella como mexicanos ante el mundo es en el área de marketing digital y de evolución digital. En donde hemos desarrollado herramientas, renders 360, showrooms virtuales, venta digital, Jack.mx como la primer plataforma de venta 100% online. En donde esto ha, no nada más permeado, sino nos ha puesto a México como un estandarte de marketing digital. La última conferencia internacional de toda Latinoamérica que se hizo el año pasado, se hizo aquí en México. En donde de aquí migra todas estas tecnologías a otras partes del mundo. Y creo que fuera de esas dos que han sido las más importantes, el tema de la tropicalización de producto, la selección de proveedores, la calidad de las partes que México como orografía, como tipo de manejo, como exigencia mexicana tenemos, también es algo que ha permitido o apoyado a la evolución de Jack en el sentido de calidad, componentes, partes, la garantía de 5 años o 100 mil kilómetros. Creo que tanto Jack como la situación en México nos ha permitido llevar esto de una forma vanguardista al grado del que hemos permeado en otros países. Y por ejemplo, precisamente, Jack en México ha influenciado todo esto, comentas que por ejemplo la imagen corporativa, la imagen de las Jack stores, finalmente se va a replicar, se replica a nivel mundial. Pero independientemente de esto, por ejemplo, Jack se vende en muchos países, lo acabas de comentar, África, Latinoamérica, obviamente Asia. ¿Qué posición ocupa hoy Jack México frente a la marca? O sea, ¿seguimos siendo, a lo mejor, o somos un mercado o una filial pequeña? ¿O nos ven ya como, oye, algo está pasando ahí y hay que voltear a ver lo que está pasando con Jack México? Estamos nosotros en vehículos de combustión en el top 3, entre un mes y un mes no. En el exportación de vehículos eléctricos, ya somos la marca número uno de Jack a nivel internacional. Órale, es una buena noticia, felicidades. Gracias. Y, mira, acuérdame también de que tenemos planta, al momento de ser la única planta fuera de donde está la marca municipal en China, de alguna forma todos los desarrollos y demás tropicalización para América, la referente, inclusive en autopartistas que nos proveen, nace en México. De alguna forma, sí somos el único país con la planta que no solo compra vehículos, sino realmente compra partes, las incluye y termina en un producto hecho en México, como bien lo mencionas. Pero, de alguna manera, el ser planta sí nos posiciona, independientemente del volumen, en una de las... Yo creo que la posición más importante fuera de China en relación a un aliado comercial de largo plazo. Súper bien, felicidades. Creo que es algo que tal vez no se visualiza tan bien, pero teniendo en cuenta que China es un mercado, o el más importante en autos, y saber que para una de las marcas más importantes en México está también como lo más importante. O sea, cuando lo ves en una fotografía más amplia, te das cuenta de que sí, o sea, sí es algo digno de celebrar, ¿no? Y de que precisamente a largo plazo va a haber por ahí cosas tal vez más interesantes. ¿Y cuál es el área de oportunidad para ustedes que ha sido la más difícil de resolver en Jack México? O sea, es un reto constante, ¿no? Pero estoy seguro que debe de haber algo que ustedes digan, esto fue lo que más nos ha costado, lo que más nos costó, y ya lo resolvimos, o estamos todavía en eso, ¿no? Porque finalmente, pues es un camino largo. Mira, yo, si me lo permites, te diría que esta experiencia de tantos años en México ensamblando y conociendo el mercado, nos hizo ver que hay que tener las respuestas antes de que lleguen las preguntas. Entonces, la conformación de nuestros cuatro sellos y el quinto sello, pero de alguna forma nuestros cuatro sellos en donde el hecho en México era muy importante, era un tema trascendental ante la pregunta del origen, ante la pregunta de la permanencia en el país, ante la pregunta de la inversión, ¿no? El tema de la conectividad y de la modernidad en cuanto a los productos, sin duda en el mercado de jóvenes, pues tienes que dar la respuesta de que te entiendo, estoy ahí contigo, sé lo que necesitas. Y el tema de seguridad, el tema de seguridad era un tema trascendental cuando nos afamilias. De todos los productos que hoy existen, inclusive todas las marcas, nosotros seleccionamos vehículos cinco estrellas de seguridad. Eso implica un vehículo conformado de otra manera, pensando ya en responder ante esa inquietud. Y bueno, el cuarto, el tema de la garantía, pues es una forma de mostrar esa confianza desde un inicio, que teniendo planta, inversiones y dealers, y teniendo la garantía, estás transmitiendo que el producto confías en él, que tienes tú el respaldo porque sabes a dónde vas a llegar en el largo plazo. Entonces yo creo que esas fueron las respuestas, los sellos, en relación a las preguntas que esperábamos. La quinta, el quinto sello que hoy lo menciono, es la red de distribuidores. El reto no nada más es tener la respuesta, sino la que el mercado te crea y realmente que el mercado se acerque y esté contigo. Y la respuesta de tener a la mejor red de distribuidores en cuanto a grupos, con la experiencia y multimarcas de toda la vida, yo creo que fue algo que confirmó claramente que estas respuestas que dábamos a esas preguntas funcionaban. Entonces yo te diría que eso sin duda ha sido una tarea y sigue siendo una tarea de construir junto con ellos. Y de alguna manera el tener estos grandes grupos, haciendo que la marca no solo no pueda dejar de ser, sino crezca y se produzca. Hoy esta plataforma que se tiene, creo que es uno de los grandes retos que te dirá como un objetivo no cumplido, porque siempre hay que trabajar, pero una de las grandes cosas que si lo veo en retrospectiva, es de lo que más orgulloso me puedo sentir del equipo nuestro y de la gente que ha logrado tener estos grupos con nosotros. Sí, y definitivamente es un reto, ¿no? De repente, como ya mencioné el tema con los distribuidores y todo, tras Bambalín, o bueno, más bien frente a Bambalín se ve todo muy armónico, pero de repente detrás puede ser un reto muy complicado. Y hablando precisamente del reto, ¿cuáles son las acciones o cómo trabaja Jack en México para resolver casos extraordinarios con los clientes o con los distribuidores? O sea, el tema de, oye, finalmente sabemos que son productos, son máquinas y todo, y hubo algún caso extraordinario o se necesita una atención diferente, ¿cómo lo trabajan ustedes? Yo creo que ahí la palabra clave y la forma en la que hemos nosotros trabajado, y tú la conoces muy bien, es la cercanía. La cercanía no nada más con el distribuidor a nivel dueño, sino la cercanía con el distribuidor, el gerente, los vendedores, los asesores técnicos, la gente que está siendo nuestros ojos y siendo nuestros representantes ante el público, y también la cercanía con la gente, a través de redes sociales, a través de un WhatsApp especial que creamos exclusivamente para clientes. La atención personalizada, y tú no me dejarás mentir, hasta el cómo y quién contesta las redes sociales, los inboxes, y en la manera, en la velocidad de reacción, en la respuesta, creo que siempre ha sido algo que hemos detectado que es importantísimo para poder resolverlo, porque primero hay que enterarse para poder resolverlo, y creo que de ahí, ya teniendo la cercanía y ya sabiendo qué es lo que está sucediendo, de ahí es reaccionar rápido para poder ofrecer la mejor solución. Claro, que yo creo que esa parte de tener todos los canales, como dices, incluso hasta un WhatsApp para los clientes, finalmente te acerca mucho más. Yo creo que hoy, incluso cuando a mí, con algunas marcas, de oye, estoy teniendo un problema, y le dices, oye, ¿y ya hablaste al ser un 800 de la marca? Ah, no, no se me había ocurrido. O sea, hay gente que como que todavía no enlaza eso, y ahora poder tener WhatsApp, como mencionas, es mucho más cercano, y bueno, definitivamente creo que eso responde muy bien a la pregunta. Y hoy son 35 agencias, perdón. ¿Algo más? Claro. El que nosotros nos llamemos familia, Jack, implica un gran compromiso. O sea, va más allá de situaciones adversas con el vehículo, sino nos involucramos mucho más en un ecosistema que hemos logrado generar a través de la parte digital, las agencias, la planta, en donde tenemos esa cercanía, pero al llamarnos familia, y es la cultura de la empresa, esa cercanía va más allá. Son personas, son gente que está usando nuestros productos, y un gran logro es cuando un papá tiene un Jack y le compra un Jack a su hijo. Claro. Cosa. Entonces, eso ya quiere decir que logramos el objetivo, ¿no? Entonces, creo que eso de ser familia Jack nos ha generado una cultura de empresa bien, bien importante. Sí, muchas gracias. Hoy son 35 agencias. ¿Qué ciudades les faltan? Mira, de ciudades que nos faltan, mejor me gustaría nada más recapitular. Tú decías al principio que hemos lanzado agencias últimamente. Desde que empezó todo esto y nos mandaron a casa, nosotros teníamos varios proyectos ongoing, en donde ya van tres agencias, tres Jack stores, que se lanzan de manera digital, totalmente virtual. Bueno, no totalmente, con presencia de tres, cuatro personas para hacer la transmisión en vivo, en donde ya lanzamos Durango, ya lanzamos Cholula, siendo Cholula la tercer Jack store completa de Puebla, y la última que fue la semana pasada fue Pachuca. Después de estas tres, nosotros ahorita tenemos proyectos que están en alguna parte del proceso, sea ya en obra, en plano, a punto de abrir, ya están en preventa. Son Mexicali, Los Cabos, Chihuahua, Santa Fe, Tampico, Zacatecas, Salina Cruz, Campeche, y por ahí un par más que están por firmarse para empezar a alguno de los procesos. Vamos a terminar el año más o menos entre 40 y 44 Jack stores, dependiendo de la velocidad, pero sí es algo de lo que, como decíamos anteriormente, nuestro mayor orgullo no nada más es poder decir lo que hacemos o vender el producto, sino que existan inversionistas, los que más conocen de la industria automotriz, gente que tiene tres y cuatro generaciones viviendo esta industria, que tome la decisión de confiar en nosotros, porque todas estas Jack stores que te mencioné son de los mismos dealers que ya tienen una Jack store con nosotros. Son dealers y grupos creciendo con nosotros. Ya no es confío en que vas a hacer un buen proyecto, es una realidad. Llevo tres años contigo, lo hemos demostrado. Los clientes están regresando a comprar su segunda generación de Jack y esta es la respuesta de nuestros inversionistas, nuestros dealers, que siguen creciendo la familia Jack. ¿A qué es el espaldo? Perdón, claro. Perdón, perdón, perdón. Solo hay ya también Cuernavaca, ¿no? Sí, Cuernavaca, es verdad. Una de las que faltó mencionar, pero es muy importante porque justo también ahí es un punto clave que la gente tenía que moverse a algún otro lado, que la verdad es que ya tenemos mucha, mucha gente que nos beneficia con su preferencia y nos están buscando, ¿no? Entonces eso nos obliga también a buscar otros horizontes y encontrar estos espacios para estar más cerca de nuestra gente. Y aprovechando que estamos hablando de las ciudades, ¿cuál es la región donde Jack es más fuerte y cuál es el producto estrella? Nos hemos sorprendido gratamente que, bueno, sabemos que el mercado en México está dividido en las grandes metrópolis, gran porcentaje, y las demás se llevan al resto. Pero nosotros haciendo un análisis de cada una de las plazas en las que nos encontramos, que hoy te podría decir que ya estamos al 95% a nivel nacional, hemos tenido sorpresas de que en distintas ciudades hemos obtenido market shares de segmento de SUV del 20%, 23%, en donde no necesariamente es el mayor volumen que representa la marca, pero cada una de las PMAs o de las ciudades en las que estamos representa algo distinto. Existen quienes venden más SUVs, más pick-ups, más sedanes. El volumen, el mayor volumen está concentrado entre México, bueno, Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, todo lo que es Pachuca, Toluca, Metepec, Cuernavaca, Puebla, todas esas ciudades que están alrededor de la Ciudad de México y el Estado de México también han sido una grata sorpresa. Y en cuanto a producto, nuestra familia de SUV sin duda es la que lleva el liderazgo, encabezada por la CI2, una SUV de entrada, una SUV con todas las prestaciones, de SUV equipada hasta los dientes desde su versión de entrada. Y también nos ha sorprendido en los últimos dos meses o tres meses, las Freezone, nuestras pick-ups, han tenido un desarrollo y un incremento en sus participaciones bastante, bastante gratificantes. Sí, de hecho creo que por ahí T8 hasta lista de espera tiene, ¿no? Sí. Es una de tus favoritas, ¿no, Alonso? Sí, claro. De hecho, por aquí hay unos depas y el otro día me tocó ver que iba entrando al estacionamiento una en color blanco y todo y sí, o sea, luce muy bien el motor. Pues bueno, el motor ya lo conocemos también, que es muy bueno, pero sí, digo, así, a ver, la favorita, favorita, 6-7, pues. No les voy a mentir, pues, 6-7 es... Y creo que todos coinciden, ¿no? Y por ejemplo, hoy son la marca que porcentualmente comercializa o vende más autos eléctricos en México, ¿no? Precisamente, Jaito acaba de publicar este porcentaje. Y ustedes piensan, o bueno, van a reafirmar obviamente esta posición y tienen algún plan respecto a lo que se publicó hace pocos días con los estímulos fiscales para los autos eléctricos, se logrará bajar, bueno, se logrará ajustar los precios. ¿Cómo ven este panorama? Uno, desde el liderazgo, ¿no? Y dos, frente a unas reglas que tal vez hoy los beneficien más. Mira, yo te diría que antes de esta situación del anuncio del arancel y demás, la apuesta del Jack desde el año pasado fue un análisis muy profundo en relación a las grandes ventajas que ofrece México para los vehículos eléctricos y hablando de solamente eléctricos, en relación a la penetración que tienen los autos eléctricos en México. De alguna forma, la decisión no solo fue entrar, sino entrar con toda la familia o la gran parte de la familia de vehículos eléctricos, algo contundente, conscientes también de las limitaciones en cuanto a educación, se refiere a la confusión, si es solamente eléctrico, si es híbrido, etc. Y construir lo que está pasando en el mundo. En el mundo, la tecnología de referencia, sin duda, y la que se va a quedar hacia el futuro es la eléctrica. Y eso lo vemos ya en los parámetros a nivel mundial. Y creo yo que este paso que da México, el mensaje que lanza, ya fuera de que no cuesta la tenencia, que hay ciertas preferencias de deshabilidad, que tiene ya ciertas... Que tenemos una infraestructura todavía por desarrollar, pero bastante buena en cuanto a cargadores. La tendencia está yendo hacia el rango de autonomía de los vehículos, en donde nosotros ya estamos llegando en nuestros vehículos a más de 500 kilómetros de distancia. Entonces, cuando ya estás hablando de esas autonomías, en donde en un uso normal de un vehículo, a lo mejor la carga es una vez a la semana, y se cuenta con los costos de electricidad contra el combustible, etcétera, vemos genuinamente que esta, también para México, tendrá que ser esa tecnología que perdura. Y México manda el mensaje de ya estoy, voy a participar en el mercado eléctrico, voy a participar de manera decidida. Por supuesto, es un mensaje al mundo, en donde México lanza un mensaje en relación a la ecología, al ambientalismo y demás. Te diría que lo que significa el arancel, sin duda es un ahorro en cuanto a los vehículos terminados, nuestra vocación está en el ensamble de hacer los mexicanos, a buscar todo el tema, no solo por el arancel, siempre fue también por las autopartes, la calidad, etcétera. Y bueno, lo que creo que viene con todo esto es una tendencia en donde el precio no ha dejado de bajar en los últimos dos, tres años. Yo creo que la baja de precios, como bien mencionas, va a venir relacionado a un aumento en la autonomía, en una economía en las baterías, y que el volumen, que yo creo que es lo más importante, genere esas economías de escala que permitan que ese precio se vaya acercando cada vez más a las posibilidades, porque por supuesto lo que falta muchas veces en lo eléctrico es percibir, estoy pagando algo más caro que en lo combustible, sí, pero no voy a gastar gasolina, o sea, es un tema de percepción de largo plazo, por supuesto tiene que ir bajando. Y yo creo que esto ayuda, junto con las nuevas tecnologías, a ir llegando al volumen que México merece en cuanto a eléctricos, y lo que quisimos hacer, y por fortuna, con gran trabajo y regresando a los hilos, fue liderar este esfuerzo, que seguiremos haciéndolo, y esto lo que nos permite es traer mucho más tecnologías disponibles, mucho más opciones, la familia de eléctricos seguirá creciendo, creo que mucho el enfoque de esta baja de Arancel puede apoyar muchísimo lo que es vehículos comerciales. Vehículos comerciales, la logística, como bien sabes en la planta, nosotros fabricamos vehículos comerciales eléctricos desde hace cinco años, y de alguna forma esto va a ayudar a que esa parte de la huella de carbono que estamos generando, y más en los vehículos de reparto que están circulando todos los días, este tipo de incentivos permita que vayamos cambiando esas grandes frutillas. Yo lo veo más por ese sentido, que creo que es muy relevante, y creo que a nosotros nos apoya muchísimo en que el gobierno ya decidió, junto con el mundo, cuál es la tecnología que sigue, y es a donde nos vamos a alocar. Muy bien, muchas gracias. Y, a ver, esta pregunta es como directa y sencilla de contestar. ¿Ustedes creen que los productos o los autos de Jack son fiables? Sin duda. ¿Sí? Pensarlo. Creo que el esfuerzo que se ha logrado, no en estos tres años, en los 60 años de historia de la marca, en la tropicalización de producto, en la evolución que se ha venido viendo en los productos a nivel mundial, la globalización de proveedores, de autopartes, de plantas en distintas partes del mundo, y el que nosotros podamos tropicalizar y ensamblar el producto aquí en México, nos da la... No es nada más decirlo y ya, sino lo que ha pasado en los últimos tres años. Las ventas de unidades ya con más de 12 mil usuarios en las calles. Los distribuidores abriendo una y otra tienda, dándonos esa reafirmación a la confianza, no nada más en nosotros como empresa, sino en la marca, en el producto, en la calidad, en la postventa. Ya tenemos familias enteras, como antes decían, un papá le compró un coche a un hijo, pero luego la esposa se convenció y la hija, y hoy hay familias que tienen tres o cuatro vehículos de nuestra marca, en donde, sin duda, te lo podemos decir, es un extraordinario producto, más para nosotros los mexicanos, porque está hecho y pensado en nosotros los mexicanos, que somos bastante exigentes, tenemos las agencias y requerimientos americanos, y cultura de seguridad y de diferentes temas americanos, pero también tenemos un tema de orografía, costumbres viales y un pie de latinoamericano que nos gusta meterle y que nos responde el vehículo como debe de ser y creemos que nuestros vehículos, todos nuestros vehículos cumplen con eso. Muy bien. Y ahí yo invitaría a cualquiera que piense lo contrario, venga a una Jack Store, súbase a un vehículo, manejelo, haga una prueba de manejo y no tengan duda que se van a convencer. Pero yo te voy a decir como corporativo general, tu pregunta, es una gran pregunta en el sentido de todo el paquete que tenemos invertido atrás de él. Al final, 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 el que habla es el producto. Entonces, para llegar a donde estamos hoy, el producto habló. Claro. Y de alguna forma todo ese respaldo valió la pena y sigue valiendo la pena hacer. Sí, a mí me, digo, muchas gracias a ambos por la respuesta. A mí me da mucha satisfacción porque sí me da satisfacción ver cuando ya hoy en redes y lo he platicado con Mariana de repente, tú hace tal vez cinco años no esperabas que hubiera gente que en redes se pusiera a defender un producto como Jack, ¿no? Y hoy te metes a redes y hay gente que lo defiende y te dice que no, que mejor ese, o sea, y ya te da las razones del por qué mejor el, no sé, seis, por qué mejor seis, siete, o Freesome, por ejemplo, o sea, creo que se ha logrado transformar eso y como bien decías Elías, es parte de lo que el producto ha estado hablando durante estos tres años, ¿no? Y bueno, eso también me da mucho gusto y les puedo hacer una pregunta más. Claro. El pilón, ¿qué modelos podemos esperar en el corto plazo en México? Empezamos por J7. J7. Fechas, Suri, fechas. Marcio. Último trimestre del año. Ok. Muy pronto, J7, a todos los vamos a invitar a nivel digital, va a ser un lanzamiento digital. J7, un vehículo que es, no sé si el más esperado, pero de los más esperados a nivel de nosotros, de nuestros clientes, nuestros seguidores en redes sociales, es un vehículo, ¿qué te digo? Va a ser un parteaguas en la industria de los autos. Sin duda, creemos y confiamos mucho en este producto. Ya lo conocieron ustedes. Es un sedán compacto, valga. Es importante decir, ¿no? Es un leave-back. Es un leave-back que tiene todas las prestaciones de una SUV. Es más, te puedo decir que tiene más volumen de cajuela que una SUV con los asientos. Entonces, va a ser un sedán que va a traer una mezcla de todo, un equipo absoluto en todas las partes del vehículo vas a encontrar equipamiento que en algunas partes se puede considerar hasta premium. En temas del motor turbocargado, el manejo, la comodidad, el espacio del habitáculo de los pasajeros, creemos mucho en este producto y pronto lo verán en México. Fuera del J7, también viene otro producto que muy pronto escucharán más detalles de él, que es la nueva 6.7 Pro. Ok. 6.7 Pro va a ser una SUV que como tú dices, lo que ha significado 6.7 para nuestra marca en México siendo el flagship, siendo un vehículo que compite con absolutamente todas las marcas de esta industria y que ha tenido éxito y que hemos tenido testimoniales de gente que ha cambiado sus vehículos por esta unidad y ha salido con una satisfacción tremenda. viene una nueva generación de 6.7, en este caso es 6.7 Pro y también como lo mencionaba María. ahí nada más estaría bueno decir que no va a suplir a 6.7 sino viene a convivir con 6.7 normal. Y es un complemento de la gama. Exacto, que después de 6.4 vendría 6.7 Pro y posteriormente 6.7. Ok. Y esa nos las quedamos. Y también va a haber un desarrollo en vehículos comerciales que como todos saben la X200 fue la que abrió el camino a los vehículos comerciales de Jack en México y nos ha dado la apertura a unas puertas que antes no conocíamos o no estábamos tirándole a las ventas de vehículos comerciales sin embargo después de abrir con X200 hoy vienen una gama de productos que van a formar una familia de vehículos comerciales no solo de combustión también en vehículos 100% eléctricos en donde vamos a dar también grandes sorpresas. O sea que todavía hay buenos planes de modelos a futuro. Y te estoy hablando nada más de este fin de año. Muy bien. Oye, el último trimestre que puede ser hasta el 31 de diciembre pero ahí ahí va a estar. Se acaba hasta que se acaba. La verdad es que hablando de la marca y también te puedo dar como un adelanto es justo eso creo que mucho o gran parte de la entrevista de hoy hemos hablado de más allá más allá más allá ¿no? Entonces son palabras muy fuertes que muy pronto van a definir la marca Jack y todo el nuevo ADN que viene con los nuevos productos y todas las sorpresas que eventualmente van a hacer que la gente si de por sí ya estamos siendo con foco de atención próximamente vamos a romper toda la industria. Claro. No, muy bien y muchas gracias por el tiempo muchas gracias por compartir todo lo que ustedes han hecho todo su trabajo y este entusiasmo que le ponen a la marca los productos y agradecerlo porque finalmente a los consumidores y a nosotros como mexicanos nos brinda de entrada desde el empleo que se genera todo lo que lo que permea el que una marca como Jack esté creciendo en las diferentes ciudades es muy importante y definitivamente pues también es precisamente gracias al esfuerzo que ustedes le están poniendo. No, que agradezco a ti Alonso y de verdad te diría y lo ves en el entusiasmo la verdad es que es algo que tenemos una gran pasión y se comparten los vehículos yo creo que Jack tiene una dinámica que a mí me sorprende a nivel de la industria en relación a la renovación constante y a la constante búsqueda de alternativas dentro de la industria automotriz donde nos garantizan que genuinamente estamos lidereando en muchas características de equipamiento y bueno el ejemplo de este J7 nuestra gran discusión es ¿qué es? ¿no? Yo estoy con ustedes no, yo estoy con ustedes es un leadback realmente yo creo que este tipo de ejemplos es lo que rompe un poco con la tradición de la industria ¿no? de que no tenemos claro en qué categoría ni cómo lo vamos a entrar pero sabemos que es algo distinto y único y como todas nuestras SUVs la C2 pasó lo mismo no había una SUV de ese nivel de ese tamaño en la Pico no había un motor de ese tamaño ni una capacidad ni una parte intermedia entre lo personal y el trabajo y yo creo que romper este tipo de paradigmas en una industria y en estos tiempos si no eres el más flexible y el más rápido creo que ahora eso es lo que manda y es donde estamos enfocados al 100% y creo que una de las cosas que también tenemos a nuestro favor y que incluso te agradecemos muchísimo es justo eso que hay personas como tú que hacen tan bien su trabajo y que se han acercado desde el día uno a conocer nuestra marca a estar de cerca 100% tanto con los productos como con la filosofía de todo lo que significa Jack y que nos ayudes a llegar a la gente que pues realmente puede estar interesada en nosotros entonces la verdad es que estamos muy muy emocionados muy agradecidos también por la confianza que has tenido en nosotros tanto tú como varios de tus colegas y pues bueno muy felices también de que nos abran las puertas de estar en tu en tu programa en el show muchas gracias muchas gracias y bueno pues seguramente estaremos platicando en un futuro de nuevo ya con J7 tal vez o sea ya con estos cambios que vienen ya estamos platicando para ver qué más sigue después y bueno también para ver cómo vamos en el año cerrando el año tal vez por ahí sería bueno también echarnos otra platicada sin duda las puertas están abiertas ya sabes muchas gracias gracias Alonso a ustedes muchas gracias hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.